A mí, Venezuela, me importa, me duele, me estremece. Ver a los venezolanos felices. El compromiso. Nacimos para contar tu historia que se convierte en nuestra. Creemos en el futuro, por eso seguimos aquí de tu mano construyendo país. Aquí se le da educación en este hogar. Yo ya me mudé al Doral para que tú estudiaras en un buen colegio. Ok. Bueno, voy con la gira antes de hacer la rifa. Vamos a estar el 12 de enero en Cancún. Por primera vez voy a estar en Cancún presentando mi show ¿Quién se quiere ir? 27 de enero voy a estar en Houston. También creo que presentando ¿Quién se quiere ir? En Houston de nuevo.